hola cómo están bienvenidos al día 3 de la semana de la moda estoy así como haciendo ejercicio porque puse la cámara en un lugar que no es tan alto entonces me tuve que agachar hoy empezamos el día con un desfile de un diseñador que se llama hakan ataja que creo que yo ya fui a ver alguna vez en la semana de la moda pero honestamente no me acuerdo como sea les voy a mostrar eso hoy estoy como más cómoda ayer estaba con ese vestido estaba hermoso pero queda un poco frío hasta que hoy me abrigué tengo abajo como un body negro en suéter esto tapado y en los pies tengo zapatillas así que bueno así estamos en este día de hoy es domingo además así que vienen conmigo este nuevo desfile y nos vemos tarde bye y Y ahora estoy acá esperando por un café en Starbucks para ir con café en mano al primer encuentro de floritos acá en Nueva York, nos encontramos en Washington Square Park que es uno de mis parques favoritos acá en la ciudad y vamos a pasar un poco, la verdad que el día está bastante lindo, no hace tanto frío por suerte, así que bueno nos vemos ahí en un ratito, si están viendo este vlog ya nos vimos, ya nos encontramos pero si no están en Nueva York y no pudieron venir, bueno les voy a mostrar un poquitito como es que salió eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!